Muy bien, entonces, en mi idea, 21 minutos, tengo comunicación telefónica, estoy con Gustavo Antiveros, él es referente de comunidades originarias, se están desarrollando una caminata desde la Quiaca, la ciudad de San Salvador de Jujuy, caminata por el agua y otras peticiones más de comunidades originarias. Gustavo, te estoy escuchando, gracias por estar en contacto con OFEMA Región, buen día. ¿Qué tal? Buen medio día a todos ustedes, muchas gracias por el contacto. Bueno, estamos aquí en la comunidad de Chaupi 1, en el departamento de Yavi, en la Nación Chicha, en el territorio antiguo y nuevo territorio de la Nación Chicha. Bueno, están caminando, van a llegar a San Salvador de Jujuy en los próximos días, pero comentame más o menos el motivo de la caminata, qué es lo que están solicitando ustedes al gobierno de la provincia. Bueno, Capañán 2022, la séptima caminata por el agua y por la vida, es una protesta. La protesta, la caminata de protesta que realizamos ya por séptima vez desde hace unos años y tiene el objetivo de llamar a la reflexión a la sociedad y también a las autoridades con respecto al cuidado del ambiente. Se están implementando a lo largo de toda la cordillera y también en la provincia de Jujuy, que es gran parte de la provincia de Jujuy, está en la cordillera de los Andes. Se están implementando proyectos extractivos de recursos naturales, esto es minerales e hidrocarburos, que lamentablemente están avasallando derechos de pueblos indígenas, provocando conflictos en las comunidades y lo peor, provocando sequía, ¿no? Sequía que unido al cambio climático se transforma en una fórmula terrible hacia el futuro con respecto a la conservación de la vida y la cultura en estos territorios. Por eso estamos haciendo esta caminata y tenemos nuestro lema, que dice claramente que si algo destruye, si un proyecto destruye la naturaleza, no es desarrollo, ¿no? Es cualquier cosa menos desarrollo. Entonces, estos proyectos extractivos vienen de nuestras tierras con capitales foráneos de las grandes potencias, contaminan, destruyen el ambiente, destruyen la cultura y luego se van con mucho dinero dejando pobreza, perdón, y tierra contaminada y sequía en nuestros lugares. Eso en todo el mundo hacen lo mismo, ahora lo están haciendo en la provincia de Jujuy con la anuencia de nuestros gobernantes que son muy serviles a estos intereses económicos extranjeros. Gustavo, ¿qué comunidades están siendo afectadas? Primero, ¿qué minas o qué emprendimientos se están asentando en la zona cordillerana de nuestra provincia? Y después, ¿qué comunidades están siendo afectadas? ¿Realizaron denuncias concretas ante la justicia, ante la justicia nacional o a donde fuera el organismo para que defienda estos derechos y se puede evitar que pase esto? Mire, la introducción masiva de megaminería en gran parte de la provincia de Jujuy, no solamente la puna y la quebrada, sino también los valles, es una política del gobierno provincial pero también del gobierno nacional. Están siendo afectadas casi todas las comunidades, de una u otra manera. Hay distintos proyectos, pedimentos mineros en casi todas las comunidades y, por supuesto, ya se han hecho la apertura de Chinchilla y se han hecho la apertura de otras minas, pero que ya están contaminando de ese tiempo. También están los de litio en la zona del Salar de Olaros. Sí. Y, bueno, todo eso está afectando en la sequía porque la producción o la extracción de minerales tiene un amplio impacto en alrededor de 100 kilómetros a la redonda o tal vez más. Y esto, bueno, afecta a gran parte de la provincia de Jujuy, ¿no? Y sumado a los pedimentos mineros y el avance del Estado para despojar a las comunidades, ¿no? Y en ese punto, no solamente provocan problemas internos, sino también provocan que comunidades se estén dividiendo y, bueno, y haya muchísimos problemas, ¿no? Y la violencia, por supuesto, del Estado, como pasó en algunas comunidades allá en Coyamboy o también en Crucillal, donde el Estado, con la justicia, con los fiscales, con los policías, ¿sí? A sangre y fuego despojan a nuestros abuelos. Hay denuncias. Sí. Pero, lamentablemente, la justicia también, los jueces están durmiendo o también tienen, tal vez, sus intereses. No lo sabemos. La justicia demora muchísimo o no resuelve. Tenemos el caso de Cagrejillo, tenemos el caso de Querusillal. El caso de Cagrejillo lleva años y el caso de Querusillal lleva varios meses y los jueces ahí se tiran la pelota y ninguno quiere resolver nada y dan vueltas y vueltas. Es decir, hay un sistema autoritario en el Estado que está fuera del derecho, que viola derechos indígenas y que no hace su función, ¿no? La justicia no hace justicia, el Poder Ejecutivo no respeta los derechos de las comunidades, la policía tampoco. ¿Qué pasó en Querusillal? Bueno, en Querusillal el gobernador, con una mentira más grande que este mundo, dice que está haciendo un camino educativo para las escuelas, ¿no? Pero es un raíz extraño porque es un camino educativo que no pasa por ninguna escuela, por ninguna escuela del Valle. Pasa kilómetros, a 5, a 8, a 7 kilómetros de las escuelas y dice que es un camino educativo. Pero nosotros sabemos que es un camino para la mega minería. Se va a hacer una apertura de mega minería allá en los valles de Tilcara, con lo cual, por supuesto, mucha violencia. Y una abuela le sacaron sus tierras con la policía y también esto nuevo que tiene el gobernador no tiene sus propios patoteros, ¿no? Que van y ahí amenazan, mataron animales de una abuela que sufre ahí. ¿Qué van a sacar en Querusillal? Y están haciendo un camino y ahora, claro, van a hacer la apertura de la minera, están llegando también estas mineras ahí para hacer paradas. ¿Qué minerales están ahí? Hierro, cobre, plomo. Ahí en Querusillal está una de las mayores reservas de petróleo del noroeste argentino. Entonces también van a sacar petróleo. O sea, es una serie de proyectos que aparentemente estaría proyectando el gobierno. No son aparentes, ya es una realidad porque ya están los pedimentos mineros, tienen nombre los pedimentos mineros, y están en el juzgado de minas. Y aparte aparecen algunos documentos del Estado, y bueno, el gobernador niega todo esto. Pero es una gran mentira. Sabemos que el gobierno de la provincia de Jujuy, en este gobierno y los anteriores, jamás le hacen un camino a la comunidad sin terceras o cuartas intenciones, o sin mala fe ni otras intenciones que siempre tienen, que son siempre estas de extracción de recursos naturales. ¿Y hay denuncias de las familias formales, material fotográfico, como para saber? Por supuesto, son años de presentación de notas, de denuncias. A la policía se hicieron como más de 20 denuncias. La policía no transmitó ninguna. Los fiscales tampoco. Los jueces se presentó en el juzgado hace meses, se presentó un amparo. Los jueces duermen. Y no... Ahí están dando vueltas y no resuelven, ¿no? Y bueno, lamentable. Hay una... Encima, en Querusillal, hasta un diputado, un intendente y concejales ayudando ahí al gobernador a despojar a la abuela de Quispe, ¿no? Claro, a la abuela de Quispe lo recordamos. Tenía un problema. María Quispe, claro. No quería que pase el camino por su campo. Eso es lo que está pasando. Claro, es su pastoreo. Es su pastoreo y... Y esto es lamentable. También apoyado por algunos lugareños, ¿no? De ahí. Sí, que dijeron que iba a venir bien el camino. Claro, dicen que quieren el camino. Perfecto, digamos. ¿Quién maneja un camino? Un camino muchas veces bueno, pero tiene que hacerse con la consulta, respetando el derecho y no con malas intenciones como la está haciendo el gobernador Morales, ¿no? Un camino para hacer la apertura de minera, ¿no? Claro. Y eso utilizando mucha violencia, mucha violencia, ¿no? Con la policía, con un presidente de realidad cebado, totalmente violento, como en el tiempo de la colonia, ¿no? El colonialismo continúa en las comunidades y se los amenaza y pasan un montón de cosas. Se hacen denuncias, los grandes medios no la publicitan, los jueces, la policía, los fiscales miran para otro lado. En el caso de Chinchilla, ¿dónde queda eso? Chinchilla queda cerca al sur de Rinconada y el río que sale de Chinchilla, que es el río Santo Domingo, ahí están los locales de Santo Domingo, un río que por supuesto alimenta la laguna de los pozuelos y ese río ya está contaminado. Hace poco se abrió la mina Chinchilla, cinco años, o un poquito más. Claro, ¿y qué es lo que sacan de ahí? ¿Qué es lo que sacan de ahí? ¿Y sabe qué pasó ahí? Con el río contaminado que alimenta la laguna, la parte sur de la laguna de los pozuelos, se contaminó y murieron muchísimos flamencos en el lugar. Y bueno, el gobierno salió a decir que, qué sé yo, le vino un granizo y lo mató a todos de una. Una gran mentira, ¿no? Bueno, esas cosas suceden en la provincia de Jujuyo. A sangre y fuego, el gobierno de la provincia con el gobierno nacional y con la complicidad de los tres poderes del Estado, violan derechos indígenas y violan también la constitución porque están destruyendo el medio ambiente. ¿Nos puede hacer llegar las fotografías de los flamencos muertos en el río? Digamos, no escuché, la verdad es que yo recién me estoy enterando de esta situación. Flamencos muertos en la laguna. Sí, de flamencos muertos en la laguna. Mire, un enlace por ahí le vamos a hacer llegar, porque nosotros no tenemos la foto, tenemos gente que fue. Le puedo dar contacto de gente que ha dado testimonio de esto, como doña Florencia Solís, que estuvo en nuestra caminata ayer. Ella era de Laguna de los Pozuelos hace años que lucha contra la instalación de la milla Chinchilla. Pero bueno, lamentablemente el poder del Estado es grande y se lleva por delante todo. Pero de hecho también tiene la complicidad de algunos lugareños, ¿no? Algunos dirigentes. ¿Y qué sacan en Chinchilla? Oro. Oro. Sacan oro. Ajá. Claro. ¿Y eso es una empresa privada? En este país, las empresas argentinas tienen prohibido hacer minería, porque nuestros gobernantes le han entregado todos los recursos naturales a las potencias del primer mundo, ¿no? Son ellos los que se enriquecen a costa de la contaminación, el despojo y tantas cosas que hacen en nuestra tierra y la violencia, ¿no? Me refiero a que esta empresa es privada. ¿Han contratado gente del lugar o trajeron toda gente de afuera, digamos? ¿Hay gente que vive de la mina Chinchilla? O sea, alguna gente seguramente han contratado, han contratado muy poco, porque la mayor parte de los que trabajan en la nueva minería, de esta nueva mega minería, son técnicos especializados, ¿no? No, por supuesto no hay carreras de ese tipo en la región, y bueno, el personal especializado seguramente no tiene en las comunidades, y siempre, bueno, los contratan ahí algunos, tuvieron algunos problemas laborales, pero, este, bueno, siempre son tapados por los gobiernos, son tapados, todos estos problemáticos son tapados, no se resuelven, porque el interés es el saqueo de los recursos naturales, ¿no? Para beneficiar a unos cuantos, ¿no? Con la minería no se beneficia el pueblo, se benefician los gobernantes, solamente ellos y sus socios, y estas grandes empresas, que son las enviadas de las grandes potencias del mundo, que acumulan oro, que acumulan litio, que acumulan todo tipo de recursos naturales, son muy poderosos, fabrican bombas, tiran bombas en todo el mundo, cometen atrocidades, y bueno, esa es la cadena de violencia que tiene, este, la, digamos, la extracción de recursos naturales empieza con violencia, y en el primer mundo también termina con violencia, con las guerras. Bueno, Gustavo, te hago estas preguntas porque, obviamente que nosotros estamos lejos de una situación en la que calculo que ustedes deben tener nada mejor que ustedes, que la viven cotidianamente, ¿no? En este sentido, por las redes sociales y por muchos lugares, se denuncian un montón de cosas, a la cual, obviamente que, al menos los medios, necesitamos pruebas para entender qué es lo que está pasando realmente en ese lugar. Por eso te preguntaba de Chinchilla y de otros lugares. Por ejemplo, en Chinchilla, ¿hay problemas con el agua? ¿Han hecho analizar el agua ustedes como para saber que realmente ese río está contaminado por esta mina? Bueno, hay pruebas indirectas. Operarios de la mina les recomendaron a la gente que no tomen agua del río, que no lleven sus animales al lugar, por un lado. Por otro lado, fíjese, llamativamente, y esto, por supuesto, hay que tener especial atención, la mayoría de las veces que el gobierno hace análisis a través de sus científicos, todo sale como que no hay ninguna contaminación. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Aquí en la parte del Tolar, es una tierra contaminada por la antigua minería, no por la nueva. Resulta que los operarios del gobierno, los científicos, dicen que no está contaminado. Pero vino un especialista, Lino Pizolón, es un gran biólogo, y demostró, hizo pruebas, y dijo que toda esa parte de la zona del Miraflores y del Tolar está contaminado por la minera. Y prueba de ello también es que la gente del lugar se enferma mucho, tiene muchas enfermedades, y los animales a veces también. Bien, entonces, es difícil llevar adelante una investigación cuando los tres poderes del Estado están a favor del saqueo de los recursos naturales. Por eso mismo nosotros hacemos nuestra caminata, llamando la atención a la sociedad, porque la sociedad estas cosas no sabe, porque los gobiernos lo esconden, y porque aparte, los que por ahí protestan, dicen algo, son criminalizados, ¿no? Bueno, por eso mismo quiere reformar la constitución del gobernador, para evitar las protestas, especialmente de las comunidades, y también, por supuesto, para evitar, para seguir produciendo, perdón, despojo en las comunidades, ¿no? La nueva reforma, esta reforma del gobernador, no solamente va a habilitar una red de elección, sino también que se facilite el despojo constitucionalmente a las comunidades. Ahora, Gustavo, este tema, pues es una denuncia realmente muy grave, ¿no? El hecho de que el Tolar esté contaminado, justamente salimos en el Tolar todas las mañanas, pero, y que todas las zonas alrededor, ¿qué se sacaba antes de esa? ¿Había una mina antes, me decías? Creo que se sacaba plomo. Plomo. Plomo se sacaba, ¿no? El Tolar. ¿En el Tolar? Bueno, ahí cerca del Tolar, en la mina, ¿cómo se llama la mina, mina? Bélgica se llama la mina. Mina Bélgica, ajá. Y la Pulpera. Y ahora ya no hay mina ahí. No, no hay mina, se fue la mina y, bueno, dejó contaminado, ¿no? Y en este caso... Pero es la antigua minería, ¿no? La minera de Socavón, estamos hablando. Porque la nueva minería, tiene que saber la gente, que la nueva minera ya no excava, sino que destruye cerros, los revientan los cerros. Así hay un cerro, ahí ponen explosivos, los destruyen, los mezclan con materiales muy tóxicos, con muchísimas, con 10 millones de litros de agua por día, y de ahí sacan el producto y lo que sobra lo tiran ahí nomás, dique de cola, después penetra y salen las napas de otro lado y se contamina toda el agua que sale muchas veces en otros lugares, y también la tierra. Al lado de la minera no se puede realizar el pastoreo, ni se puede sembrar, ¿no? Claro, claro, creo. Y difícil la vida, y la gente por ahí vive, vive en esos lugares, como se nos quiere dejar sus lugares. Pero bueno, es un genocidio, es un genocidio. Pero no se puede hacer nada, porque los indígenas de esta provincia no tenemos poder. Ningún poder, ¿no? El poder está en manos de la misma oligarquía de hace 480 años, y esto es imposible, digamos. Por eso hacemos estas protestas, para concientizar a la sociedad. Ok. Bueno, van a caminar hasta San Salvador de Jujuy. ¿Por cuántos días tienen previsto, o en cuántos días tienen previsto llegar a la capital? ¿Se van a reunir con alguna autoridad en lo particular? ¿Alguien concreto? ¿El Ministerio de Ambiente? ¿Entre la Justicia? ¿Hay algún abogado que esté defendiendo realmente estas causas? ¿Van a pedir que se incluyan los temas de minería y las tierras de las comunidades originarias, teniendo en cuenta que se modifique la constitución, etcétera? Bueno, mire, el gobernador nunca respeta los derechos de las comunidades, ¿no? Por empezar, para llevar adelante su reforma y plantear la ley de reforma de la constitución parcial, no ha hecho la consulta y consentimiento con las comunidades, que está previsto en un tratado internacional como el Convenio 169, y también en el artículo 75, inciso 17, que dicen que cuando hay medidas que afecten a las comunidades, se tiene que llevar adelante una consulta y una participación. Esto lo ha obviado el gobernador. Obviamente, si ha empezado así, imagínese lo que va a ser después. Es imposible. Entonces tenemos que difundir desde la sociedad, para que la sociedad tome conciencia, de elegir a buenos gobernantes, no estos gobernantes que destruyen los cerros, que tienen sueños faraónicos, que quieren que se llevan por delante todo el Estado de Derecho, que quieren ser dueños de los tres poderes, sino dirigentes más democráticos, más amplios, y que tengan en cuenta que Jujuy y la mayoría somos indígenas. Hay una mayoría indígena, pero no gobernamos, lamentablemente. Pero bueno, y por eso, ese es el fruto también de las políticas que hay. Abogados hay, abogados siempre hay, que tienen toda la predisposición del mundo, pero si los jueces y los fiscales patean para otro lado, o sea, se los distraídos, o qué sé yo qué problemas tienen para fallar a favor de las comunidades, bueno, también es difícil, ¿no? Y hay un poder legislativo que también parece ahí una escribanía, que no resuelve nada, ni le ocupa. Hemos presentado, fíjense, al gobernador hemos presentado como dos mil y pico de notas, nunca ha respondido. Hay denuncias, y a los diputados también miran para otro lado, nunca responden. Los concejales, los intendentes, muertos de miedo, porque saben que dependen de la coparticipación del gobierno provincial. Entonces, hay una complicidad enorme del Estado provincial, y de los tres poderes, que, bueno, nosotros nos queda hacer todo lo que tenemos que hacer en los papeles, por un lado, y por otro lado, protestar públicamente, ¿no? Bueno, ahora también el gobernador nos va a prohibir protestar, así que no sé qué vamos a hacer. Ya vamos a ver cómo hacemos. Claro, claro. Bueno, Gustavo, entonces, ¿cuándo piensan llegar a Jujuy? Llegamos el 12. El 12 de... Octubre. Octubre, una fecha terrible para los pueblos indígenas, el día que nació el colonialismo en estas tierras, el racismo, la discriminación, todo lo que sucede ahora. Todo lo que le pasa a las comunidades ahora, ahora es el fruto de ese colonialismo de 500 años, ¿no? Tiene un racismo enorme en la provincia de Jujuy, por eso, ¿quiénes son los que son pobres en la provincia de Jujuy? Los indígenas. Entonces, esas cosas nos planteamos siempre en nuestras reuniones y todo, y bueno, hacemos, tratamos de educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que piensen, ¿no?, en qué futuro queremos, pero sin racismo, sin colonialismo, sin discriminación, y sin violencia de parte del Estado. Ok, Gustavo, muy completo tu informe, y esperamos que sean escuchados, ¿no?, por sobre todas las cosas, y que se inicie una investigación, para saber cuáles son las consecuencias de las mineras que se van a instalar, o se están instalando en la Puna Jujuy, por sobre todas las cosas, pero se trata también de cuidar a ustedes, ¿no?, como comunidades originarias, y como dueños de las tierras, así que bueno, esperemos que sean escuchados, ahora también les deseamos muchísima suerte, por ahí me decía el director, ¿cómo van a hacer con el tema de caminar?, ¿tienen asistencia médica? Sí, nosotros caminamos, bueno, estamos bien, nunca en todos los años no tuvimos nunca un problema, por supuesto, algunos caminan mejor y más que otros, aquellos que están cansados, llevamos un transporte, para aquellos que estén un poco cansados, o por ahí tengan alguna dolencia, para llevarlos inmediatamente a una salita, o a un hospital, pero no lo tuvimos, afortunadamente y gracias a la Pachamama, nunca tuvimos problemas, ¿no? Claro, bueno, entonces esperemos, los esperamos acá, en San Salvador de Jujuy, también decimos este tema de la protesta, ¿no?, que hay que aclarar esto, que ustedes no cortan rutas, no vienen cortando las rutas, vienen caminando por las banquinas, con sus pancartas, llegan a San Salvador de Jujuy, tal vez cortan una calle, que lo hacen una vez al año, esto también, porque muchas veces acá hemos vertido estas declaraciones, decir, a ver, se cortan las calles por cualquier cosa hoy en día, pero me parece que su reclamo, que ustedes, que son comunidades originarias, y son tan pacíficos a la hora de manifestarse, que nunca vienen a hacer quilombo, nunca vienen a romper absolutamente nada, vienen acá, manifiestan, hacen ver a la comunidad, que realmente la están pasando mal en algunas comunidades originarias, y que necesitan ser escuchados, por esa razón yo le decía, esto de tema de manifestarse, y ustedes lo hacen de manera pacífica, y eso es lo bueno, y eso es lo que hay que recalcar, que no perjudican absolutamente a nadie. Claro, si no, si el gobernador o el gobierno de la provincia cumpliría con los derechos, ni necesidad de visitar, tendríamos la capital, salvo por algunas cuestiones personales, no molestaríamos a nadie, con esta caminata, pero lamentablemente, hay que hacerlo, porque hay muchos problemas, y se están incrementando los problemas, y por otro lado, bueno, también esa, esa, esa discrepancia, que hay muchas veces en la justicia, y en los funcionarios, cuando corta una calle el gobernador, para hacer un mitin insignificante, ahí no hay ninguna infracción, ahí no perjudica a nadie, pero cuando corta cualquiera por un derecho, ahí perjudica, entonces no entendemos esa lógica de la ciudad, se supone que un corte de una calle, de cualquiera si sea del gobernador, perjudica siempre, entonces tiene que ser sancionado, entonces no puede ser que un mitin, de los intendentes, de los diputados, un mitin que es un, que se arman ellos, para, para, para autoaclamarse, entonces, no perjudique, y resulta que los derechos del pueblo, muchas veces cuando cortan, o cortan transitoriamente, molesten, una cosa molesta, la otra no, digamos, hay una doble mara, para medir, lo que es la realidad, esto los funcionarios, lo tendrían que saber, y la sociedad también tendría que darse cuenta, de que hay una doble vara, para medir, depende de quién, ¿no? No, bueno, gran parte nos dimos cuenta, de que cortan tanto políticos, como a veces organizaciones sociales, acá en Jujuy, y la verdad que uno habla, pone con el centro de la ciudad, y están hartos de cortes de calles, todos los días, si no es por una cosa, es por otra, y es así, pero bueno, en estas causas, como por ejemplo, causas o marchas por femicidios, por pedidos de justicia, o como por ustedes también, que marchan una vez al año, en pedido de algo justo, que es cuidar el agua, me parece que es bastante respetable, y bastante acertado, ahora, tenemos organizaciones sociales, por acá, que te cortan por cualquier cosa, a la calle, creo que eso estamos en desacuerdo. Hemos tenido también noticias, nosotros, como nuestras gloriosas madres, de Plaza de Mayo, no estamos quietos, nosotros caminamos, nosotros circulamos, en ningún momento nos quedamos quietos, salvo que tengamos que comer, por ahí en algún lado, pero caminamos, y por las calles de San Salvador y Cucuy, les decimos a todos los, ahí, juqueños, hermanos juqueños, que vamos a caminar, nosotros vamos a transitar, y vamos a llegar hasta la plaza, y vamos a hacer nuestro acto final, de repudio, a todas las violaciones de derechos, que hacen los gobiernos nacional, provincial y municipal, y también, por supuesto, los otros poderes, la justicia, y los legislativos, ¿no? Bueno, Gustavo, gracias por estar en contacto con Enfema Región, mucha suerte, cuídense mucho, abríguense, tengan cuidado con la ruta, pero también lleguen acá, y esperemos que sean escuchados. Bueno, muchas gracias a usted. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.